hola a todos aquí diario en estamos en ocean horror y la hostia la música me acaba de dejar sordo pero bueno vamos a explorar la isla del cielo que hemos llegado aquí después de para que cargue un poquito madre mía madre mía podemos andar o qué vale vamos no sé por qué va tan mal creo que porque está indexando el ordenador se ha puesto a indexar de buenas a primeras sin venir a cuenta pero bueno son cositas del mac que hace un índice de archivos y demás y tarda un poquito pero bueno vamos a explorar si nos dejan juega que temazo no madre mía va super mal ahora esto no podemos usarlo hay que bajar por aquí pues va gran núcleo en serio qué vuelta más tonta vale esto no puedo romperlo vale pues no puedo hablar con esta anda es una estatua ahora que darle a esto anda leche bien 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 que leches es eso madre mía está super enmazado la caña se hace un robot porque se queja anda derrota a todos los monstruos en serio hay poquito vale ahora que a dónde voy a ver si por aquí hay algún camino punto de guardado eso es que voy bien me va otro pues le quita un poquito la bomba porque esa muerte tan dramática si el otro lo ha matado más fácil para ver a ver qué hay por aquí una llave refugio de tormentas esto está cerrado obviamente hay estatua de estas por todos lados ¿a quién de entreteneceré esto? oye te podía decir lo mismo pero ahora te saqueo la casa por listo tengo de todo bueno ya está lo raro es que haya gente viviendo aquí joder si hay una ciudad y todo vale a ver vale no me ha dicho nada en verdad el tío este mucho habla con el gran erudito erudito onda una cinemática incoming bueno voladora voladora ¿os habéis dado cuenta que aquí toda la gente tiene manitas de bebé? ah por eso hay estatua ¿no? vale que tendría木a haría super muitas associadas a los 60'das 10 d tin nos enfrentamos una tragedia ok Un estudiante estudiando el Código de Arcadio salió malo. Dijo que había escuchado a un espíritu en la máquina que prometió traer la isla del cielo a la tierra. Todo lo que necesitaba era el emblema de la luz. Vale. ¿Y por qué se tiró esta? Anda, una estrella fugaz. Es el padre del prota, ¿no? ¡Era nuestra madre! La gravedad ayuda bastante, señor, a volver abajo. ¡Esa es el malo! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a coger esto, ¿no? Tío, bombas tengo yo. Solo tenéis que pedírmela. La espada del arrecife, de coral, ¿no? ¡Vale! 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 Mucho archivo y mucha historia, pero... ¡Vale! ¡Vale! Nadie sabe las cosas como se hacen, ¿no? Eso es estupendo. ¡Vale! ¡Vale! Con la denuncia de la acera nelerada. ¡Oy va! Libro rojo No, eso no es No, eso no es Vale, a ver, ¿tengo que ir a la casa de el otro? ¿Y esta de aquí? Vale Vale Vale, hay que encender todas las antorchas, ¿no? Vale 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 Y esto para qué me sirve venir aquí? ah vale puedo ir por ahí voy a coger el cofre ¿en serio? nuevo nivel cobrecito ¿en serio? pa eso nada más vale no puedo pasar por aquí venga no sé si poniendo aquí una bomba podría entrar no se ha caído la bomba para morir alguien inocente vale pero por aquí no por aquí no es vale por aquí hostia vale bueno vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente episodio investigamos la cueva vale dale like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí